Don Manolo Roldán es contador público. Hace dos años logró jubilarse, una decisión que puso fin a su trayectoria laboral de más de cuatro décadas. Aunque abandonó su oficina, dice que ahora pasa la mayor parte del tiempo con un mejor acompañante, la casa que ha habitado toda su vida en la colonia Centroamérica. Comparte la vivienda con su mamá Julia Estela, de 84 años. Juntos tienen el honor, como lo describen, de formar parte de los primeros vecinos del barrio, fundado en 1958. Me da mucha, mucha seguridad, mucha, mucha fortaleza. El hecho de tener todavía, gracias a Dios, a mi mamá cerca, pues para mí es un regalo de Dios. Pero la seguridad y fortaleza desaparecieron este año, tras una sorpresa que Julia Estela y Manolo nunca esperaron que iba a presentarse a menos de 20 metros de donde duermen. En mayo de 2021, la tranquilidad de la colonia Centroamérica, en la zona 7 de la capital, se tornó en angustia y preocupación, cuando los vecinos se dieron cuenta de que justo debajo de sus casas, en este lugar, había cinco cavernas que los ponía en riesgo. Las cavernas se formaron en el carril auxiliar del Periférico Sur, en la 31 avenida, entre la décima y once calles. Por dentro se veían así, ondas y anchas. La más grande tenía 15 metros de profundidad. Sobre la causa, las autoridades no logran un acuerdo completo. Hay consenso en que las cuevas nacieron por la filtración del agua de un colector, que fue dañado en un 40%, pero hay discrepancia sobre el origen de ese daño. La municipalidad lo atribuye a una supuesta falla geológica que pasa por la zona. La Conred niega que haya una, y en su lugar explica que la responsable fue la antigüedad del alcantarillado, entre otros factores. Lo cierto es que las cuevas amenazaron con colapsar la ruta, donde viven alrededor de 150 personas, e interrumpir el anillo periférico, que recibe a más de 70 mil vehículos al día. Yo estoy enfrente de donde estuvo una de las mayores cavernas. Sentía que estaba como perdiendo parte de mi patrimonio, me vi muy preocupado. Ante el riesgo, don Manolo quiso vender su casa, pero no tuvo suerte. Para las agencias de bienes raíces, era de esperarse. Una firma consultada para este reportaje asegura que una emergencia como esta no suele reducir el valor de las propiedades en la zona 7, pero sí su velocidad de venta, un indicador que no se ha medido por la informalidad. A pesar de esa expectativa, hubo personas que sí abandonaron su inmueble en menos de una semana, como los directivos de este colegio. Trasladaron el centro a la colonia Tikal 3, a poco más de un kilómetro de la Centroamérica. Nuestro pensar fue ¿qué vamos a hacer? Sí, teníamos el miedo de que si podía pasar algo peor, si podía pasar algo mayor, pero nos pusimos como en eso de pensar y pensar y pensar y dijimos bueno, nos tenemos que cambiar, ¿verdad? No podemos estar aquí, no podemos poner a los padres de familia en riesgo. Ese riesgo aparentemente terminó en agosto, cuando la alcaldía reparó el colector y rellenó con lodo creto las cinco cavernas, un proyecto que costó alrededor de 3.8 millones de quetzales. Pero hoy, cinco meses después, las dudas persisten. La municipalidad de Guatemala asegura que las cavernas ya están rellenadas en un 100%, sin embargo, aún hay trabajos por realizar, como lo reflejan estas marcas. Sobre la décima y once calle, antes de llegar al auxiliar donde estaban las cuevas, descansan cuatro de estas marcas azules. La Conred las colocó en mayo, luego de levantar un estudio geológico del área. Los símbolos indican que en esos puntos hay anomalías en el suelo. ¿Qué significa? Las posibilidades son varias. Desde malas reparaciones del asfalto, hasta pequeños hoyos, o incluso cavernas. El problema es que no sabemos cómo está ahí, ¿qué es lo que hay ahí? Y parece que la comuna capitalina y la empresa municipal de agua tampoco lo saben a ciencia cierta. Casi cinco meses después de que fueran identificadas las anomalías, ambas instituciones no responden si ya realizaron inspecciones en las dos calles, para establecer si también hay cavernas allí. Para este reportaje pedimos hablar con Álvaro Hugo Rodas, jefe de obras de la municipalidad capitalina, pero no hubo respuesta a nuestra petición. Los vecinos, por su lado, reclaman que ninguna autoridad ha examinado esos tramos, a pesar de que la Conred lo recomendó cuando detectaron las cuevas en mayo. Frente a ese hermetismo, los residentes de la Centroamérica tienen razones para sentirse inseguros. El pasado no les ayuda. En 2010, un hundimiento casi hizo caer a un vehículo en la novena calle, a menos de 100 metros del carril auxiliar. En 2017, en la once calle, donde hoy hay marcas, se formó este agujero. Para ejemplificar lo que les consterna, los vecinos tienen una lista de observaciones. Su primera duda trata sobre estos árboles secos, ubicados en la once calle. Aquí donde estamos parados, puede ver, se da cuenta que los árboles están ya fuera de servicio, porque posiblemente abajo ya no tienen ellos tierra de soporte. En segundo lugar, citan los hundimientos sobre la décima calle. En octubre, la alcaldía arregló uno al final del tramo, casi en el periférico. Este se originó justo sobre el asfalto que colocaron para rellenar las cavernas de mayo. La tercera preocupación la exponen los enfermeros del Centro de Salud de la Colonia, que está a unos 180 metros del paso auxiliar. Señalan que, dentro del inmueble, hay partes del suelo que parecen huecas, como si no hubiera nada abajo. Por último, los vecinos también muestran inquietudes sobre las tuberías de la colonia, que están hechas de asbesto cemento y datan de los años 50, lo cual eleva las probabilidades de rajaduras. Quieren sustituirlas pronto, pero Empagua no les da esperanzas. Nos decían que sí lo tenían planificado para el 2024, y que el presupuesto que tenían para tuberías era para Callalá, zona 15 y zona 16. Y que nosotros sí, no se preocupen, en el 2024 se las cambiamos. Así como con las inspecciones pendientes, Empagua tampoco habla sobre la fecha en que podrían cambiar las tuberías de la Centroamérica, ni del costo del proyecto. Ante el listado de dudas vecinales, la Conred reconoce dos cosas. Primero, la necesidad de inspeccionar los cuatro lugares marcados. Segundo, repetir un estudio, pero más minucioso, que pueda identificar otras anomalías en todo el barrio. Pues la verdad es que es hacer una visita, ¿verdad? Para poder tener la certeza de esos puntos y pasar el georadar para determinar esas anomalías, ¿verdad? Nosotros… ¿Pasar el georadar otra vez? Sí, definitivamente. Y la comunidad de expertos señala lo mismo. El agua empieza a trabajar, ¿verdad? El agua tiene una capacidad erosiva y de desgaste del suelo que se va otra vez a manifestar el problema. Este es un problema que ya está latente y está presentando los primeros síntomas. Esto es como un médico que atiende a un enfermo. A pesar de que se quiera examinar los síntomas de nuevo, la ruta es tumultuosa. Las antenas del radar de estudios de la Conred están dañadas. Un nuevo dispositivo cuesta alrededor de 50 mil dólares. Una cantidad que aún deben recaudar con donaciones, según el subsecretario. Mientras la atención llega al vecindario, las críticas persisten. Lo están dejando al tiempo para que esto se vuelva mucho más grande y no debería de ser así, ¿verdad? Deberían de controlarlo a tiempo para que no tengamos que volver a irnos nosotros de aquí, ¿verdad? Con esas tareas pendientes, los vecinos de la colonia Centroamérica dicen que continúan en la lucha para que su vecindario sea un lugar seguro. Sus motivos, justo en estas calles y paredes han construido sus experiencias, memorias y aprendizajes. Al final de cuentas, sus vidas. A veces, las memorias más queridas están con los padres. Aquí en mi casa, se tenía que tocar la puerta del cuarto de mi mamá para poder entrar, pedir permiso para sentarse en la cama de ella, ¿verdad? En otras ocasiones, con los amigos. Aquí donde está, actualmente, el carril auxiliar, era solo una acera, pero era bien alto, tenía, y aquí enfrente de la casa hacíamos los partidos de fútbol. Y hasta que tengan alguna certeza por parte de las autoridades, los vecinos de la Centroamérica mantienen el miedo. Que en cualquier momento, sus vidas caigan al vacío. Mis recuerdos, pues, están prácticamente amarrados aquí en la colonia. ¡Gracias!